ok este es el vídeo número 908 del curso de python perfecto al final del vídeo anterior nombre dos conceptos adicionales que necesitamos abordar pero antes de ir a ese punto le podemos preguntar a chat y piti cómo crear una base de datos cuáles son los preliminares que es lo que se necesita antes de escribir el código sql ok le he realizado esta pregunta este prompt a chat y piti que se debe tener en cuenta antes de empezar a escribir código sql veamos a ver escribir código sql especialmente en un entorno de producción requiere planificación comprensión del esquema de la base de datos de los requisitos del negocio y de las mejores prácticas esta tarea la de escribir código sql es el resultado de un análisis previo para así identificar los requerimientos de datos de las consultas y proceder a implementar las operaciones que permitan hacer uso de esos datos es decir hay un análisis previo que debemos realizar antes de escribir cualquier consulta qri con sql aquí te presento algunas consideraciones importantes antes de empezar a escribir código sql eso nos responde chat y piti primero entender el esquema de la base de datos antes de empezar a escribir cualquier consulta sql es crucial tener un buen entendimiento del esquema de la base de datos incluyendo tablas relaciones índices tipos de datos restricciones en esta parte me gustaría apuntar en esta parte me gustaría apuntar lo siguiente es requisito indispensable 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 a ver escribamos acá arriba que indispensable entender cómo está construida la base de datos este es un primer punto un punto a tener en cuenta previo a la escritura de sql cuando escribimos un modelo de base de datos debemos entender lo que nos dicen aquí mismo cuáles son las relaciones que hay entre las tablas cuáles campos cuáles son llaves primarias cuáles son llaves poráneas cuáles campos cuál es el tipo de dato de cada uno de los campos eso es importante prácticamente es una revisión una planificación de la consulta si entendemos las relaciones será mucho más fácil escribir la consulta de lo contrario va a ser bastante complicado cuando cuando estemos en este paso necesitamos acceder al modelo relacional el modelo relacional básicamente es la vista es la representación visual el modelo relacional de las tablas de las tablas los campos las relaciones como se relacionan las tablas cuáles son llaves poráneas cuáles son llaves primarias listo ese modelo relacional se puede generar automáticamente con diferentes herramientas como podrían ser php myadmin mysql server mysql workbench perdón existen herramientas por ejemplo en el mundo de oracle sé que el developer también nos puede mostrar un diagrama de bases de datos un diagrama tipo modelo relacional que tenemos por aquí requisitos claros asegúrate de entender completamente qué es lo que se espera del código sql que vas a escribir qué información estás intentando recuperar o modificar cuál es el resultado esperado ante este punto lo que podemos hacer como sugerencia sería simular los resultados podríamos utilizar excel podríamos utilizar excel para identificar cuáles serían las columnas y cuáles serían las filas a obtener cualquier cantidad según el requerimiento o ahí también podríamos considerar resultados escalares escalares como por ejemplo saber cuántos clientes no han comprado en los últimos cinco días nos da un número en lugar de una tabla ok entonces ese sería el primer punto tener claro los requisitos podemos utilizar ahí prácticamente esta herramienta o en una similar para puede ser inclusive inclusive por escrito perfecto seguridad inyección de sé que este ya es un tema digamos que tiene que ver con el esquema de seguridad de la base de datos cuando hablamos de inyección de sql siempre utiliza dice aquí siempre utiliza métodos seguros para para introducir datos en tus consultas como sentencias preparadas para prevenir ataques de inyección la inyección de sql la inyección de sql es básicamente tratar de incluir más contenido sql en una solicitud en una consulta hay aplicaciones que quedan vulnerables ante este ataque y es posible que el atacante pueda obtener datos relevantes de usuarios de sus cuentas en sí ok o también podría eliminar datos sensibles control de acceso asegúrate de que sólo los usuarios utiliza y autorizados pueden ejecutar ciertas consultas o tener acceso a ciertos datos podemos tener un administrador un administrador un administrador aquí podríamos decir un agente de sólo consultas un agente de curies una persona que solamente puede realizar consultas podemos establecer roles el admin acá podríamos tener un coordinador este coordinador puede ser capaz de hacer lo del agente puede también crear registros actualizarlos y eliminarlos el admin puede hacer todas las operaciones de los dos anteriores pero también puede crear tablas relaciones crear otros usuarios tiene podríamos decir mayores privilegios en cuanto al performance este ya es un tema que está digamos que está definido por la manera en que se escriben las consultas dice aquí índices asegúrate de que las tablas que vas a consultar estén debidamente indexadas esto puede marcar una gran diferencia en la velocidad de la consulta evita select solo seleccionas las columnas que realmente necesitas quizás en una tabla con unos pocos registros pocas columnas esto no sea un problema pero pensemos en esas tablas que tienen gigas de información y varias columnas entonces podemos especificar cuáles columnas y qué filtro debería aplicarse para no desgastar el servicio un servidor de bases de datos puede experimentar fallas debido a la sobrecarga por otra parte limita el número de registros nuevamente aquí esto ya tiene que ver con el uso de SQL desde el punto 3 en adelante es decir al momento de escribir la consulta necesitamos especificar cuáles son las columnas que necesitamos y el límite de registros que en MySQL se puede lograr a través del límite podemos indicar cuántos registros se necesitan bueno yo creo que podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video hablaremos de pruebas, complejidad, portabilidad, documentación, consistencia e impacto ok